María, enhorabuena. Ya teníamos ganas de poner cara a la presentadora de las mañanas y al final... La conocía, ¿eh? La conocía. Cuando te llega a ti esta noticia, ¿cómo se te presenta? Bueno, mira, yo tenía... Mira, te voy a ser sincera, estoy muy ilusionada. Sí. Estoy muy ilusionada porque... Es verdad que yo ya llevaba un tiempecillo con la sensación de fin de ciclo en informativos cuando yo venía aquí a Prado a hacer algo. Yo tenía ganas de cambiar. Y fíjate cómo los astros han coincidido y hoy estamos aquí. Además, me recuerdas bastante a Susana Gris en el estilo de informativos. O sea, de pronto un programa de espejo público, tú de informativos a la mañana. ¿Cómo llevas competir con las reinas de la mañana? Uy, competí. Yo como el cholo, partido a partido, ¿no? Esto va a ser un trabajo largo, pero vengo con muchísima ilusión, ambición toda, ¿eh? Pero es verdad que tanto Susana como Ana Rosa son maravillosas y están ahí en lo más alto, vamos. O sea, que nosotros vamos a tener un trabajo de largo alcance. Pero bueno, yo soy muy hormiguita, así que vamos a ir probando. ¿Tienes miedo a lo que le ocurrió un poco a Marilo Montero, que al final todo lo que decía era titular? Miedo no, ¿por qué miedo no? Es verdad que estamos en un escaparate. Es cierto que estamos en un escaparate ahora en la mañana, pero yo llevo 11 años en ese escaparate, en esa ventanita, saliendo cada día, intentando romper los menos platos posible, pero es inevitable, ¿no? En la vida tú también te equivocas. Sí, hombre, hombre, eso no lo recalcan los usuarios de forma típica cada día que nos equivocamos. No, pero que te lo digo, pero que hay que tomarlo con naturalidad. Yo si me equivoco pediré disculpas y hago algo mal, pues lo diré. Y habrá veces en los que no sabré y preguntaré, ¿no? Pero nada más. Dices que Marilo fue futurologa, que fue la que te dijo que tú ibas a ser... Yo creo que fue hace un año una conversación, yo creo que fue el verano pasado, y me dijo, mira yo, el día que yo dejé la mañana, la vas a presentar tú. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Y ahora ya al final se cumple esto, ¿empezáis el lunes, quiero recordar? El lunes, el lunes. El lunes. El lunes 5 de septiembre. 10 de la mañana. ¿Cómo ha sido para ti despedirte de la etapa anterior? Mira, lo que me falta todavía es ir a hacer la mudanza, porque me he venido aquí a Prado del Rey, todavía tengo los cajones. Entonces, he conseguido, llamé a Marilo y le dije, ¿por qué no me has vaciado el cajón? Digo, tiene su cajón lleno de trastos todavía. Digo, esto no puede ser, tengo que hacer la mudanza, tengo que ir a Torre España, coger mis bartulitos y traérmelos para aquí. Pero me va a dar, me da pena de mis compis allí, pero me voy con mucha ilusión, he recibido mensajes de muchísimo cariño de compañeros de la etapa del teledía, de desayunos de 59 segundos, de gente, de camareros, de fototecas. Estoy muy arropada y muy llena de cariño de allí. Quiero preguntarte ya, para acabar, cómo llevas la parte del corazón en la que vamos a ver algunos colaboradores que también han estado en Sálvame. Bueno, Mariña no sé si está en Sálvame o no, pero alguno de los, hasta en Telecinco. Está en Telecinco, está en Telecinco, está en Telecinco. Bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Tienes miedo a que aquí monte una revolución en Televisión Española de pronto? Pues, yo tengo mucho que aprender de eso, ¿eh? Pero no estoy tan despistada como pensáis. No, tampoco lo creo, tampoco creo. Estoy en el mundo, estoy en el mundo. Vamos a ir viendo, Mariñas es Mariñas. ¿Quién va para Mariñas? ¿Crees que podría ser posible oír hablar de Belén Esteban en Televisión Española, en la parte del corazón? Yo no lo sé, ¿por qué no? Si es noticia, sí, no. ¿Por qué no? Pues nada, María, lo último ya. ¿Con qué noticia te gustaría estrenarte en la mañana? Uy, estamos, mira, todavía no sé, estamos intentando hacer un arranque bonito. Y no te puedo contar porque tenemos varias opciones. Hay plan A por si llueve, plan B por si hace sol y plan C por si hace viento. Así que ya lo veréis el lunes. Pues muchísima suerte, María, y estamos seguros de que lo vas a hacer genial, que te queremos un montón, hombre. Y a vosotros. Un beso grande para todo el Fórmula TV. De verdad, gracias. Gracias.